Un minuto, tres, cuatro, cuatro... Recuerdo cuando podíamos salir A caminar por el jardín Me acuerdo muy bien Cuando íbamos al centro Y pelabas las manzanas Con tu navaja No me podré olvidar De su risa, de sus lamentos Recuerdo cuando íbamos al centro Y pelabas las manzanas Con tu navaja No me podré olvidar De su risa, de sus lamentos No me podré olvidar 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 No me podré olvidar